La familia alemán y algunos inversionistas, estos deciden realmente irse a concurso mercantil. ¿Cuál es la idea de Interdiet para irse a un concurso mercantil? Volver a volar, pero volver a volar, pero además lo deja muy en claro su comunicado, ser atractivo para otros inversionistas. Están tratando de atraer a algunos fondos de inversión, Pepe, para que alguien más entre con inversión y capital fresco para Interdiet. Esto, bueno, pues llama la atención, es una aerolínea, como tú sabes, dejó de volar en diciembre pasado, el 11 de diciembre, no tiene muchos activos, prácticamente no los tiene, ha perdido la flota, los pasivos, la deuda es elevada, tiene una deuda de 1.250 millones de dólares, está desde hace prácticamente tres meses, todo su personal se encuentra en huelga, así que no es nada sencillo esta tarea, Pepe. Esto de concurso mercantil quiere decir, ponen una raya, recibirán la autorización de seguir operando en esas condiciones precarias que tú mencionas, y después pues tienen que arreglar todo lo que se juntó hasta el momento, es lo que se llamaría concurso mercantil. Se deciden irse aquí en México a este concurso mercantil, que es un poco más laxo, sin embargo, Pepe, se antoja muy complicado, ¿por qué? Porque Interjet no tiene flota ya, Interjet tenía arrendada toda su flota. Honestamente tengo que decir que estoy bastante acostumbrado a vivir en lugares complicados, digamos. Antes de México estuve, como anuncio, en África, en países que conocían guerras civiles, y donde no había para nada fuerza del orden público. De alguna manera lo digo siempre, y es la verdad, desde cuando punicimos nuestra mano en la mano del Señor consagrándonos en el sacerdocio, el asunto de mi vida es su asunto, no es mi asunto. Entonces hago lo que pienso que él quiere que se haga, que su iglesia haga, y hago lo que el Papa Francisco nos pide. Desde el principio de su elección, él dijo que la iglesia es un hospital de campaña, un hospital que está al lado del lugar donde se realiza una batalla entre bien y mal, y tiene que cuidar los muchos heridos, muertos, dañados de esta batalla. Seguramente Aguililla es un campo de batalla, y era importante para mí mostrar a todos, antes que todos los habitantes mismos de Aguililla, y después a todos los mexicanos, que la iglesia quiere y tiene, es un deber, no es un gusto, no es un honor, es un deber, tiene que estar en el lugar donde su pueblo sufre. Mira, ¿con qué nos quedamos? Con mucha esperanza, y yo creo que la esperanza es bien fundada, porque, pues no escuché la entrevista ahorita con el nuncio, pero para mi forma de ver, aparte de ser una persona de mucha fe, es una persona muy diplomática y muy coherente, y creo que está en su papel de acompañamiento, y qué bueno que nos dio esta oportunidad, que abrió este nuevo foro, si te fijas por qué es algo nuevo, que nos está ayudando, bendito sea Dios a nosotros, es providencial, de veras, definitivamente, y es un aliento grande, nos quedamos con mucha esperanza en el corazón, nos quedamos con ánimo de seguir adelante, y de no parar, no callarnos, no quedarnos, no dejarnos, sino al contrario, y bien tenemos claro que no nos toca a nosotros agarrarla en contra de alguien, para nada, ni queremos que la agarren en contra de nosotros, simplemente que queremos vivir en paz, queremos condiciones dignas y humanas. Padre Vergara, yo me quedo con algo que dijo el nuncio hace un momento, creo que me doy cuenta, y nos hemos dado cuenta desde hace mucho tiempo, que la iglesia debe abandonar estrictamente su papel de encargarse de los actos litúrgicos, y salir a la calle, y estar directamente en contacto con la problemática de la población a la que sirve la iglesia, debe llevar también ese mensaje, obviamente estará usted de acuerdo. Claro que sí, y esa es en sintonía con lo que el Papa Francisco nos ha pedido, es una iglesia en salida, una iglesia que ya no está esperando toques de campanas y que la gente venga, sino que la iglesia que está, porque somos parte de, porque no es una institución, somos el pueblo de Dios. Que él iba a hacer foros de pacificación, y que a esos foros para la pacificación nacional, iba a invitar al Papa Francisco. El Papa Francisco no vino, no quiso venir. Se quedaron con la invitación, yo no sé si la entregaron o no la entregaron. La señora Loreta Ortiz iba a ser la encargada de hacer esta invitación al Papa, y, según ellos, traer al Papa y sentarlo en una mesa política. Pero nadie le va a enseñar diplomacia al Vaticano. Y ahora, casi a la mitad de este gobierno, el Vaticano demuestra dos cosas. La primera, una capacidad territorial que no tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que no tiene la Guardia Nacional, que no tiene la política de los abrazos contra los balazos, que no tiene nadie en México, ni el Ejército, ni los civiles. La iglesia entra a la zona más conflictiva que hay en el país. Los delincuentes abren un espacio y abren un territorio. Permiten que lo que llamaría la iglesia la palabra de Dios, llegue a los territorios que ellos controlan. Y cuando termina esa presencia, como dijo el Padre Vergara, pues entonces regresa la terrible realidad. Justamente con esta declaración que hoy hace, queda mucho más claro que, sin duda, ha sido desde un principio una iniciativa del propio presidente, aunque lo ha negado. Se aprobó sin mayor discusión en ambas cámaras. Y señala cuál es la intención claramente que hay con respecto a la Corte, que es la preocupación central de los especialistas. Lo que busca es que la Corte resuelva todo de acuerdo a la forma de pensar del presidente. Recordemos que la Corte tiene a discusión varias de las controversias e impugnaciones, desamparos de muy diversos temas, desde la reforma en materia eléctrica, en hidrocarburos, pero también temas como el asunto del acuerdo militarista, y muchos temas que han llegado a la Corte que tiene que resolver, que se han venido muchos de ellos pasando ya por mucho tiempo, y que lo que está buscando el presidente con esta presión del plazo, pues es justamente tener una Corte a modo que resuelva conforme a lo que él ha venido impulsando, y incluso contrario a la Constitución. Y eso es muy grave porque es lo que han señalado los juristas con respecto a la ampliación de este plazo que está buscando doblegar totalmente al Poder Judicial, y creo que hoy lo deja en evidencia con estas declaraciones el presidente, y es muy mala señal que además esté presionando a los ministros de la Corte de esta manera, porque si formalmente avalan la reforma, pues ya ni siquiera necesitará presionarlo, sabremos que los ministros tendrán que resolver los temas que lleguen en controversia, de acuerdo a lo que el presidente diga. Estamos dispuestos a violentarlo cuando haga falta, pues abiertamente se están confesando anti-Estado de Derecho, y por lo tanto antidemócratas, y quienes abiertamente defienden la constitucionalidad, el respeto a las leyes, están del lado de defender la democracia y el Estado de Derecho. López Obrador ofreció en toda su campaña, y insistió muchas veces en ello, y en muchas mañaneras lo he dicho también, que él iba a generar un auténtico Estado de Derecho, y está haciendo exactamente lo contrario, lo está destruyendo, lo está golpeando. Si esto se aprueba en la Corte, será un golpazo durísimo a la cultura, al desarrollo del Estado de Derecho. No digo que ya estemos plenamente, en ningún país está plenamente el Estado de Derecho, es algo que se tiene que estar, como lo dijo Porfirio Muñoz, construyendo, cuidando, mejorando, reformando, sí, pero por las vías legales, no por encima de la Constitución. El pasarse con encima de la Constitución, repito, golpea constantemente, y de manera, en este caso de manera muy profunda, al Estado de Derecho, y por lo tanto, a las posibilidades de seguir avanzando la democracia, seguirla mejorando, en todo caso, y fortaleciendo. Entonces, la responsabilidad de todo esto, ya que los morenistas nos dijeron abiertamente, no nos importa la Constitución, y la vamos a violar cuando haga falta, cuando nos estorbe, la responsabilidad de la Corte es aún mayor ante esas declaraciones. de, pues, perfilar cómo queríamos abordar todo, cómo contar la historia, cómo ejecutar, pues, con la paleta de sonidos que teníamos, pues, una sensación general de estar previo a la audición, y obviamente, pues, no solamente era como filtrar sonidos y procesarnos, sino que teníamos, afortunadamente, el registro de muchas variedades de sonidos, hidrófonos, micrófonos de contacto, ambientales... Fue un trabajo sumamente complicado, Carlos Cortés, supongo, técnicamente. Sí, 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 pues, tiene muchas, muchas, muchas capas, y entonces, este, pues, el hecho de que tenga tantas capas, pues, hay que saber cómo utilizarlas para que no se vuelva algo aburrido.